lo que está pasando. Ascendió a 12 el número de fallecidos como consecuencia de la explosión por escape de gas doméstico que ocasionó el colapso de una vivienda multifamiliar en el barrio Unión de Petare. Entre tanto, se habilitaron varios centros de acopio para apoyar a los afectados por este incidente. Los centros de acopio son el Colegio Fe y Alegría María Inmaculada, ubicado en la calle Padre Jesús Misas del barrio Unión, la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la calle El Carmen, la parroquia Dulce Nombre de Jesús, ubicada en el Centro Histórico de Petare y la parroquia Corpus Christi en La Urbina. Entre los artículos solicitados destacan alimentos no perecederos y para el cuidado personal. Y el hijo del exgobernador y dirigente político, Williams Dávila, denunció a través de redes sociales que su padre, de 73 años, fue llevado a un hospital en estado grave luego de haber sido detenido el pasado jueves 8 de agosto. Tras su detención, la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón, expuso que el político fue operado de un reemplazo valvular y tiene dos stents, por lo cual requiere cumplir con un tratamiento médico diario. Y de acuerdo con la encuesta de expectativas económicas del Observatorio Venezolano de Finanzas, la crisis política por la cual atraviesa el país deteriora las expectativas para el cierre de 2024. El sondeo muestra una proyección promedio de 50 bolívares por dólar como tipo de cambio al cierre de año o lo que es lo mismo 5 bolívares u 11% superior a la que se había calculado en julio. Además, calcula un panorama cambiario más volátil con una inflación cuya proyección sube a 55% al cierre de 2024, 10 puntos por encima del mes anterior con un rango de expansión de entre 50 y 90% como peor escenario. En internacionales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ha decidido mantenerse al margen, al menos por ahora, de las conversaciones sobre la crisis política en Venezuela que surgió tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. López Obrador aclaró que no tiene planes inmediatos de dialogar con sus homólogos de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y de Colombia, Gustavo Petro, sobre la situación en Venezuela. En ese sentido, aseguró que esperará por lo que resuelva el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Y de acuerdo con una nota divulgada por la presidencia de Brasil, el primer mandatario de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, conversó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien expresó su apoyo a las gestiones que Brasil, Colombia y México intentan para superar la crisis en Venezuela. De acuerdo con la información oficial, Trudeau reforzó su apoyo a esas gestiones en favor de la democracia y la transparencia del proceso electoral en Venezuela, así como la promoción del diálogo y del Estado de Derecho. Y en una decisión publicada por el juez Juan Merchan, a cargo del caso sobre falsificación de registros comerciales en los pagos del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la actriz porno Stormy Daniels, negó el tercer intento del exmandatario para apartar al magistrado de la causa. Merchan desestimó los argumentos de presunto conflicto de interés tal y como alegó el equipo de la defensa del ahora candidato republicano a las elecciones del próximo 5 de noviembre. Y Trump aún está a la espera de la condena por este caso tras haber sido hallado culpable el pasado 30 de mayo. Y en deportes, el venezolano José Brujo Martínez podría tener un nuevo destino. Dejaría la Major League Soccer después de cinco temporadas y se estaría convirtiendo en el nuevo fichaje del Corinthians, club que hace vida en el Brasileira o Serie A. Según refieren algunos medios, en las últimas horas se ha filtrado que el centrocampista ya tiene todo acordado para cambiar de rumbo en su carrera profesional y que solo faltaría el anuncio oficial para que el volante se una al conjunto canariño en la presente temporada. Y en entretenimiento, el cantautor colombiano Juanes debutará en la gran pantalla con su participación en la película Pimpinero, sangre y gasolina, una historia ambientada en el desierto de la frontera entre Colombia y Venezuela donde los contrabandistas de combustible arriesgan sus vidas transportando gasolina de forma ilegal de un país a otro. La película será proyectada oficialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!